Mi vida que sufrí, sufrí Me desiste y se te han bajado en años Tus engaños en verdad me han dormido Es terrible lo que me hiciste a mí Y se me hagan traicionar en mi alma No me diste y se te han bajado en años Tus engaños en verdad me han dormido Y se me hagan traicionar en mis contactos Y se me hagan traicionar en mis contactos Y se me hagan traicionar en la mamá Y se me hagan traicionar en mis contactos Y se me hagan traicionar en mis contactos ¿Cuál es esta condena? Hoy vivo en el alma Gracias por ver el video.